¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de qué fue lo que sucedió en la sesión ordinaria del miércoles 6 de octubre de 2021 en nuestro Senado. Primero que todo hay que destacar de que esta sesión partió a eso de las 4.20 de la tarde como es tradicional y se trataron los siguientes proyectos de ley. Primero, en fácil despacho, aquel que se encontraba en segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de espacios de habitabilidad de embarcaciones pesqueras artesanales y embarcaciones menores prestadoras de servicios a la acuicultura. Esto traía segundo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y era la discusión en particular porque ya se había aprobado la idea de legislar. Y unánimemente se aprobó el informe que trae algunas modificaciones respecto a lo aprobado en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, este asunto va a tercer trámite constitucional a dicha corporación. El segundo punto que se vio en fácil despacho fue el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece reajuste de remuneraciones y otros beneficios legales para el personal que indica que se desempeña en los establecimientos de educación parvularia financiados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles vía transferencia de fondos traspasados o BTF a los servicios locales de educación. Esto traía informe de las comisiones de Hacienda y Educación y Cultura Unidas. Fue discutido tanto en general como en particular a la vez, al igual como lo hicieron las comisiones. Y esto también fue aprobado de manera unánime. Fue en los mismos términos con los cuales se aprobó en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, este asunto va a promulgación. Y el tercer proyecto que se vio en fácil despacho fue aquel que se encontraba en segundo trámite constitucional que modifica el decreto con fuerza de ley número 120 de 1960 de Hacienda Ley Orgánica de la Apoya Vichilina de Beneficencia para incorporar entre los beneficiarios de los fondos que indica al Cuerpo de Voluntarios de Votes Salvavidas. Esto traía informe de la Comisión de Hacienda y era un proyecto de artículo único. Es decir, fue discutido tanto en general como en particular a la vez. Y en esta ocasión fue despachado de manera unánime por esta corporación en los mismos términos como lo fue aprobado en el primer trámite por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, también va a promulgación. De hecho, en un directo anterior estuvimos conversando acerca de en qué consistía más o menos este proyecto. En específico, y cómo se le va a restar algunas donaciones de la Apoya Chilina de Beneficencia a algunas instituciones para incorporar al Cuerpo de Voluntarios de Votes Salvavidas dentro de estos beneficiarios. Lo voy a dejar tanto en la etiqueta como en la descripción para que le echen un vistazo. Además, tienen que considerar que todos los proyectos con sus respectivos links asociados a la noticia de los sitios web institucionales se encuentran también abajo en la descripción de cada video. Y posterior a ello comenzó la orden del día con el proyecto de ley iniciado en moción por los senadores que aparecen en la pantalla que se encontraba en primer trámite constitucional que modifica la ley de menores en materia de revisión periódica de la medida de internación en residencias. Con segundo informe de la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes. Y esta era la discusión en particular. Y además era la segunda discusión, es decir, ya se había tratado en una sesión anterior. Hay que consignar que también traía normas de quórum de ley orgánica constitucional y este asunto fue aprobado por la corporación de manera unánime por 27 votos a favor. Por lo tanto, pasa a segundo trámite constitucional a nuestra Cámara de Diputados. El segundo punto de la tabla, que tenía que ver con el cierre o instalación de medidas de control de accesos en calles, pasajes o conjuntos habitacionales por motivos de seguridad, con la venia de la sala volvió a la comisión para que se siga tratando ese tema. Necesitaban incorporarle algunas indicaciones antes de que volviese a la sala. Y se trató el tercer punto de la tabla, que fue el proyecto de ley iniciado en moción por los senadores que aparecen en la pantalla, que se encuentra en primer trámite constitucional para someter a la evaluación de impacto ambiental todos los proyectos de desarrollo o explotación fuestal, con primer informe de las comisiones de medio ambiente y bienes nacionales e informe de la comisión de agricultura. Y esta era solamente la discusión en general, o como también se le denomina la idea de legislar, la cual fue aprobada por esta corporación por 16 votos a favor, 6 en contra y una abstención. Por lo tanto, este asunto vuelve a las comisiones para ser objeto de indicaciones. Para finalizar esta sesión, se trató la tradicional hora de incidentes. Esto es todo lo que tengo que informarles por ahora, espero que se encuentren sumamente bien, visiten todos los canales que se encuentran asociados a Proyecto Chile, muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!